La casa de los justos, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9. Entra abajo. Entra abajo. Entra abajo. Entra abajo. Y huyamos. Tu presencia en un, dos, dos, tres. Espíritu D en un, dos, tres, 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 tres. Subimos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Sonido, sonido. Súbele el seis al salón, súbele el seis al salón. El hermano del seis, dalo más al salón. Uno, dos, tres, cuatro. El seis, súbele un poquito al salón. Hasta arriba. Hasta arriba, bien. Vale. Gracias. Hey, hey. Cantaré en un, dos, tres. Más, dos, tres, cuatro. Marcalo, ha hecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Cambiamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Va?